Vecinas y vecinos de la parroquia El Llano se organizan, reactivan y reimpulsan su Consejo Comunal, espacio que había sido abandonado por varios años, proyectando desde ya su plan de acción hacia el fortalecimiento de la sociedad comunal. Hoy estamos en reunión para elaborar el plan de desarrollo comunal, porque estamos ratificando que nuestro Consejo Comunal Avenida 2 Lora está legítimamente constituido y actualizado. El pasado 27 de julio hicimos nuestras elecciones en nuestra comunidad. Esto es muy importante porque teníamos cuatro años sin Consejo Comunal aquí en este sector. En cuanto a la parroquia El Llano, hay tres Consejos Comunales. El primero que se ha actualizado es este, los otros dos están en proceso de actualización. Entonces ya hubo unos primeros acercamientos para ese planteamiento de conformar la comuna. Pero la primera reunión es conocernos primero y saber en qué situación está por menos el Consejo Comunal de Piedellano y el Consejo Comunal de Gonzalo Picón. Y bueno, pues estamos contentos de que todas las vocerías activadas en este Consejo Comunal están presentando proyectos y propuestas que esperamos consolidar para dar el ejecútese aquí en nuestra comunidad para que el Poder Popular se vea beneficiado. Los impulsores de este espacio insisten en el llamado a todas y todos los vecinos del sector correspondiente entre la Avenida 2 y la Avenida 5, entre calles 30 y 38 de este céntrico sector de la ciudad a participar activamente en la consolidación de este vital espacio de organización popular. La gente ha entendido que es necesaria la figura del Consejo Comunal y que el Consejo Comunal somos todos y en conjunto podemos lograr muchas cosas que se necesitan en la comunidad. Están invitados por si tienen propuestas, proyectos. Todo el que quiera trabajar y lograr un beneficio para todos, bienvenido sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!